Bueno, igual hasta el final. Si la quieren poner también para que vean la frase, si le quieren tomar una foto o algo. Vincent Van Gogh me dijeron un día, que él dijo un día, que la normalidad es un camino pavimentado. Podrá parecer cómodo para caminar en él, pero nunca van a crecer las flores ahí. Entonces, esto es uno de los más grandes aprendizajes que he tenido en mi vida. Y ahora sí, mi nombre es Tonatiu Gómez y voy a hacer un experimento rapidísimo. El poder de las artes, la música, la danza, la pintura, entre muchas otras. Ahorita, mientras pusieron nada más 15 segundos de esa canción, ¿sintieron algo? Sí, luego aquí yo empecé el punchis punchis, bailarín, baila. Es increíble el poder que tienen las artes en general para impactar en nosotros, el estímulo que pueden provocar. Eso es porque es una de las formas de expresión más naturales del ser humano. Digamos, si hablamos a veces hasta en la Biblia, o sea, donde quieran leer, es una de las formas de expresión más naturales que tenemos. Estamos enojados, estamos tristes, estamos felices. Y no me digan que, aunque no sean buenos cantantes y digan que no les gusta cantar cuando están en el baño o se están bañando y están muy felices, todos nos ponemos a cantar en algún momento. Entonces, esto es mucho de la importancia, hablemos ahora también de la educación, del impacto que pueden tener, y de cómo se pueden usar como una herramienta importante para todo esto que estamos quizás aprendiendo. Ahora sí, primero que nada, ya les dije, soy Tonati Gómez, allá también lo vieron mi nombre. Quiero agradecerle mucho a este evento de Recreacademy. Creo que es extraordinario que estén acercando todo este tipo de espacios, y, o sea, de estar viendo todos los conferencistas y todos los que hay, es increíble. Y pensando cuando me dijeron, Tonati Gómez, ¿quieres venir a dar una conferencia aquí? La verdad es que sinceramente me dijeron, va a haber miles de personas ahí, te van a estar viendo. Pues lo primero que todos dicen es como que, ay, el monstruo de mil cabezas, ¿no? De que me van a estar juzgando, ¿qué van a decir de mí? Entonces, cuando, la verdad es que sí me emocioné mucho, pero la segunda cosa es que me puso muy nervioso, ¿no? Porque me dijeron, van a ser muchos maestros, ¿no? Y seguro lo que han de estar pensando muchos de ustedes, no sé si realmente lo estén pensando, es, a ver, este artistita o este bailarín más, llamémosme así, ¿qué me va a venir a enseñar a mí, no? O ¿qué me va a venir a compartir? Entonces, realmente poniéndome a analizar todo este, pues, show de qué podría yo realmente compartir, me recordó justo a un maestro, ¿no? Un mentor que también lo considero, ya es un mentor de mi vida, que me dijo una vez que lo mejor que tú puedes compartir en el mundo es tu historia, ¿no? O sea, me dijo, deja de ser la persona que siempre quiere dar consejos y que quiere decir a la gente qué hacer y eso. O sea, cuenta tu propia historia y que tu propia historia sea el ejemplo de lo que puedes hacer, ¿no? ¿Por qué tu historia? Me dijo, porque las historias tienen el poder de impactar, inspirar y cambiar millones de vidas y hasta el mundo. Entonces, con base en eso dije, bueno, o sea, quizás lo mejor que puedo hacer es ir y compartir lo que yo he vivido y espero que en esta pequeña y desmenuzada, en este espacio de tiempo que vamos a tener juntos, también podamos hacer quizás al final un pequeño diálogo, que quizás algunas cinco preguntas, alguien que quisiera preguntar algo, sobre qué podría funcionarte, ¿no? Entonces, no sé en qué lugar te encuentres ahorita, qué tan en el hoyo, qué tan feliz o qué tan exitoso, o qué tan triste o en problemas te sientas. Todos pasamos por lo mismo, en algún momento todos la vivimos diferente, tenemos procesos diferentes, pero lo que quiero decirte es que espero que algo de lo que yo pueda compartirte de mi historia pueda impulsarte o pueda inspirarte o pueda servirte. Y gracias por estar aquí también. Ahora sí, para que conozcan un poquito de qué hago ahorita o quién soy yo ahorita. Actualmente, ahorita dijeron, es el ballet de San Diego, bailo en el ballet de San Diego en California, soy primer bailarín ahorita, que es el rango más alto que se obtiene en una compañía de ballet clásico. Justo de todas estas actividades se creó una organización que lleva mi nombre, que se llama Fundación Tonatiuh Gómez. Actualmente hemos impactado a más de 90 mil personas. Hemos llegado a más de 8 mil 314 personas beneficiadas de forma directa a través de varios de nuestros programas. Hemos dado directamente 780 becas y apoyos económicos para chicos que puedan estudiar en nuestros programas, pero también en el extranjero, desde irse hasta Europa, a Londres, a Estados Unidos, a diferentes partes del mundo. Hemos llegado a más de 40 ciudades, tanto en México y Latinoamérica y Estados Unidos. Llevamos más de 150 alianzas construidas para poder aportar a todos estos talentos y chicos que hemos ido apoyando. Y por último, hemos realizado 120 iniciativas en los últimos tres años. Entonces, de estas iniciativas se deriva también este proyecto de Golden Door, que es un centro para el arte y la creatividad. Estamos creando un estilo de vida a través de las comunidades colaborativas, que tienen muchísimo que ver con la esencia de este evento también. Y tenemos Mails on Point detonando artistas. Algunos otros proyectos que también de alguna manera están generando inclusión, en el aspecto de inclusión en general, para no meterme en detalles. Pero bueno, eso es lo que actualmente hago en la producción también. Pero ahora sí, aquí comienza todo lo que podríamos decir. Esta pequeña historia que les quiero platicar un poquito. Ahí están mis papás y mis abuelos, que puedo decir, y bueno, mis hermanos ahí también las pueden ver abajo y arriba, son las personas que podría considerar que fueron mis primeros maestros. Hasta en la danza también, mi mamá me agarraba hasta por las matemáticas y de todo me ponía ahí. No sé de qué tantos maestros haya. Yo también estaba pensando que no voy a enseñar a un maestro de ciencias o de física. ¿De qué más hay maestros aquí? De preescolar, de todo ahí. Ok. Es increíble la variedad y la diversidad de que podemos ver. Pero bueno, estas dos personas fueron mis primeros maestros. Y creo que la mayoría de nosotros tenemos unos primeros maestros ahí y ejemplos. Entonces, mis papás fueron bailarines, ambos bailaron. Entonces, como que de alguna forma mi mamá decía, desde que ya venía en el vientre, yo ya venía como ahí apuntando los pies y queriendo bailar y cabeceando también, porque también jugué a fútbol. Mi papá también, él tuvo la oportunidad de bailar con el ballet de Amalia Hernández. Mi mamá bailó también en la Compañía Nacional de Danza de México. Entonces, tuvieron estas oportunidades y al final de cuentas, crecer en un ambiente donde tienes a tus papás que tienen academias de danza y están dando clases y te llevan y eres el niñito que lo meten atrás de escenario y lo están cuidando sus amigos mientras tu mamá está bailando, pues creces admirando también esa parte. Ya es una influencia muy fuerte. Y el segundo ejemplo que tengo de uno de mis grandes mentores también es mi abuelo. Mis papás trabajaron mucho siempre. Todos los días salíamos de la escuela y nos mandaban, mi abuelita nos recogía, nos llevaba a su casa y mi abuelito literalmente nos sacaba puras enciclopedias y nos, había otra cosa, ahorita les platico, las enciclopedias nos las ponía a leer de todo. Entonces, por ende eso nos empezó a generar muchísima curiosidad, a mí especialmente sobre la lectura y sobre descubrir todo lo que hay en el planeta y de todas las cosas. Entonces, siempre digo que me empieza a gustar de todo. Cuando me preguntan que a qué me dedico, no me gusta encajar en un molde. Entonces, digo, vivo una vida creativa y diversa y de arte. Porque me gusta realmente hacer de muchas cosas. En este aspecto, mi abuelo también me metía mucho a este rollo de, me metía a cursos ahí, me sentaba con él como cinco horas. Imagínese un nidito de siete años o seis años, sentado ahí en el sillón como por tres horas, viendo videos del poder de la mente y la programación neurolingüística y lo que puedes hacer con tu cerebro. Entonces, siempre me metí a eso. Y por ende, cuando voy creciendo, ya traía como quizás una influencia de ese estilo. Y de que el cerebro y la mentalidad y educarte también y crecer en ese aspecto puede lograr cosas extraordinarias. Después de ahí, entro, bueno, digamos ya entro al kinder, a la primaria. Obviamente, pues me metieron siempre a estos grupos de danza. O sea, mi mamá siempre nos metió a escuelas donde de alguna forma se impartían artes. Entonces, teníamos manualidades, hasta costura, llegué a aprender. Y era bien padre, ¿no? O sea, porque creces en un ambiente así que desarrolla otro tipo de habilidades que son bien importantes y te despiertan otro tipo de, digamos, inteligencias. Ahí pongo unas fotos bailando del negrito sandía o cucurumbea, algo así. Folclor que hacía los roles del jabalí. Y por ende, era normalmente el único hombre que hacía todo esto, ¿no? Siempre se burlaban todos porque era como el bendito entre las mujeres. Después, bueno, digamos, voy creciendo. Entro a la universidad. Me gradué de la carrera de mercadotecnia. Primero entré a finanzas. Después me cambié y entré a estudiar mercadotecnia. Me gradué de la carrera de mercadotecnia. Entre todo este proceso, siempre en mi camino me han gustado también los negocios. Justo con unos compañeros, desarrollé una franquicia que se expandió por México. Abrimos 32 restaurantes que se llamaban Fresh and Green. Después tengo oportunidad de trabajar con algunas personas que actualmente también están, digamos, rompiéndola en diferentes ámbitos. Ahí está Diego Dreyfus. Nos fuimos a ver a Anthony Robbins en Estados Unidos, que es un coach de, bueno, muchas cosas, pero es un top de bestsellers en el mundo. Y me acuerdo que yo voy a este curso de Anthony Robbins y literalmente te habla del poder de la mente y me recuerda todo lo de mi abuelito. Y vamos llegando al curso y el segundo día del curso, el primer día te programa de que con la mente puedes hacer todo, ¿no? O sea, hasta si te disparan una flecha, la puedes romper. Y es como, sí, estás bien poderoso. Y el segundo día te ponen y te ponen en una fila de carbón así prendido. Y tú estás así como mega empoderado y motivado de que sí, sí puedes hacer todo esto y el rollo. Y entonces te dicen, nada más lo único que tienes que hacer es que cuando te pares enfrente de esa fila, como de 10 metros, nada más tienes que decir yes, ¿no? Y entonces todos así de yes, yes, y vamos con nuestros amigos. Pero en el momento que te paras en esa fila de carbón, literalmente se siente como en las carnes asadas cuando estás prendiendo el asador, que hasta parece que se te queman las pestañas, ¿no? Te dicen, solo di yes y ya no la piense. Y yo de, no sé si voy a pasar por ahí. Me esperé como cinco personas más para ver que, digo, a ver si no se queman ellos. Y vi que todos estaban pasando y fue el yes paso. Y realmente tiene una ciencia ahí también de cómo se protegen los pies con la ceniza y eso. Pero sí vi otra gente que sí se quemó también. Entonces, al final de cuentas, te das cuenta que tu cuerpo, cuando realmente tienes conciencia de lo que puede hacer y hasta dónde lo puedes llevar, no hay límites. O los límites te los pones tú, digamos, ¿no? Entonces, de ahí empiezo a agarrar mucho la onda de esto. Yo regreso al Estado de México, donde en ese momento estaba con este negocio de las ensaladas, de Fresh and Green. Y resulta que un día lluvioso, empezaron a construir un tren ahí, que iba conectado a la Ciudad de México, y cierran todo y le empiezan a dar en la torre al negocio, ¿no? Entonces, no teníamos gente, no teníamos nada, todos tristes así de, híjole. O sea, esos momentos en los que te sientes como vacío, o sea, dices, está creciendo las cosas y eso, pero me siento vacío, o sea, no estoy, no estoy feliz, ¿no? O sea, siento que algo me falta y empiezo a aterrizar. O sea, ¿qué es eso? O sea, me empieza a entrar esta incertidumbre de no saber qué era lo que quería en la vida, no saber si estaba en el camino correcto, no estaba haciendo lo que me quería realmente, ¿no? Entonces, decido irme, me acuerdo, a Valle de Bravo. Voy a agarrarme tres días, me voy a desaparecer, no le voy a decir a nadie, nada más le dije a una persona, si me tratan de contactar y eso, no les digas dónde estoy ni nada, solo quiero que nadie me moleste tres días. Entonces, me voy tres días y realmente me fui a hacer una introspección de qué quería hacer en mi vida realmente. En ese entonces yo ya tenía 22 años. Ahorita les digo por qué es tan importante la edad. 22 años de edad y yo no sabía qué quería hacer y ahora, digo, para unos puede ser muy joven, otros muy viejo o lo que sea. Decido que quería bailar ballet. A los 22 años de edad. Les explico por qué. Normalmente en la carrera del ballet, después es el ideal para que empiece a estudiar o en los estándares a nivel internacional para que una persona se empiece a formar como un bailarín profesional, es entre los 9 y 13 años de edad. Si te pasas de esa edad, normalmente ya no tienes tantas chances, o ya no vas a tener el mismo proceso. Entonces resulta que en México todavía y en algunos países de Latinoamérica por el tipo de educación y estereotipos y paradigmas que hay con los hombres en el ballet y todo este rollo, tienden a ser un poquito más largos. O sea, los dejan entrar hasta los 19, 20 años para que entren más hombres, porque no hay normalmente tantos. Y está cambiando esta realidad cada vez más. Entonces yo decido que quería bailar. Conozco a un maestro que me presentan en la prepa, justo porque una chica que era mi novia en ese momento en la prepa me dice que por qué no me meto a la prepa, perdón, al grupo de danza de la prepa y de hip hop y hacíamos esas cosas para que me dieran una beca también. Entonces fue de, pues, cool, ¿no? De ahí, de ese grupo, me presentan a un maestro de ballet que me empezó a dar unas clases. Después este maestro, literal, él no me quería porque me decía que no tenía ninguna de las condiciones, pero como le faltaban nombres, pues decía, bueno, pues, pásale. Necesito a alguien que cargue a las chicas por lo menos y como que medio salte ahí, ¿no? Entonces así me habla, me empiezo a estudiar en el Instituto Nacional de Bellas Artes con este maestro que literal fue, para hacerse los resumen, fue una historia como medio de Billy Elliot, que era el maestro que todos los días me tenía ahí y me metía con las niñas chiquitas, con las avanzadas, con las grandes y yo estaba ahí duro y dale, duro y dale, ¿no? Entonces él me empieza a meter este sueño de que puedes hacer algo en esta carrera, pero tienes que estudiar profesionalmente. Entonces me emociona tanto que me prepara para aplicar a una de las escuelas más importantes de México, que es el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Entonces voy, presento el examen, imagínense estos exámenes, un mes completo de exámenes donde te evalúan exámenes psicométricos de un chorro de cosas, psicomotriz, cómo te mueves, musicalidad, nutrición, de que hasta nos medían qué tan anchos son nuestros huesos y tan largos, para ver si tenías la figura que se necesita o si ibas a desarrollarla. Y resulta que todo, guau, ¿no? O sea, dijo ya, o sea, mi vida va a cambiar y me rechazan, ¿no? Entonces me metieron tanto en la cabeza que si no entraba a esta escuela no iba a poder bailar, ¿no? Entonces decido salirme, gracias a eso también terminé la universidad. Se los conté en desorden nada más para que no los confundiera tanto, pero bueno, después de esto yo sigo mi vida, sigo con el negocio y eso, y a los 22 años, que era el que le estaba platicando, regresa esta inquietud de, quiero realmente bailar, ¿no? O sea, no me quiero perder esta oportunidad. Me vuelvo a preparar de nuevo y justo ese año hay una escuela que se llama Escuela Superior de Música en Monterrey, abre una convocatoria para estudiantes varones que quieran entrar al plan especial al segundo año por colocación, al primero de septiembre, a 23 años. Y dije, ¡guau! O sea, esta oportunidad es para mí. Yo soy, mi cumpleaños es el primero de septiembre. Las convocatorias del INVAL se cierran el primero de septiembre. Para ese año yo cumplía 23 años, entonces literalmente podríamos decir que estaba de panzazo, ¿no? Para esta convocatoria. Voy, presento el examen. En ese momento ya estaba yo teniendo problemas como en el negocio, con socios y eso. Entonces, fue como dije, ¿saben qué? Yo quiero salirme, quiero dedicarme a bailar. Obviamente en ese momento es cuando te pasa de que toda tu familia te dice que te vas a ir de estudiambre, la estás regando, qué vas a hacer de tu vida, ya estabas construyendo algo que ya tenías más estable, le estabas dando trabajo a gente y eso. Y digo, sí, pero no era como, no es lo que quiero, ¿no? O sea, quiero jugármela, igual y me voy a ir de estudiambre, igual y no la hago, igual y no sé qué, pero ya aprendí a hacer esto, puedo regresar a hacer lo mismo o puedo aprender a hacer otra cosa diferente. Y eso fue lo que decidí hacer, ¿no? Me voy de estudiambre, tenía 4,500 pesos más o menos en mi cuenta de banco, entonces podríamos decir que estaba mega quebrado. El vuelo de avión a Monterrey me costaba 2,000 y pico pesos y me quedaba muy poquito dinero, realmente. O sea, después de estar haciendo negocios y eso y luego ya no tenía nada. Digo, entonces es jugársela, estuve buscando ahí hospedaje, casi, casi, denme el sillón, ¿no? Me dieron literalmente un sillón para estar toda una semana a ir a presentar este examen. Y realmente eso fue lo que hice. O sea, compré un vuelo de avión, me gasté como 1,000 pesos en atún, lo empaqué en una maleta con un chorro de atún, muchas ganas, pero eran muchos sueños que lo eran todo. Me voy allá, llego a la Escuela Superior de Música de Anza en Monterrey, presento este examen, esta audición. Había alrededor de 87. Aplican muchísima gente. Para que sepan, el Inval Namás saca alrededor de 500 fichas que son registros y aplica muchísimo más gente, nada más que se quedan muchos afuera. Iban como 300 niñas, íbamos 80 y tantos hombres y solamente tienen 12 lugares, ¿no? Entonces, es como, uy. Entonces, llegas y ves a puros chavitos de 15, 16, 17 años y eso y dices, pues, ¿quién sabe, no? O sea, sentí como si hubiera sacado el boletito de Sabritas de gracias por participar, pero síguele, ¿no? Dije, bueno, de todos modos ya vine hasta acá y da lo mejor, ¿no? Entonces, resulta que hago el examen y eso, me regreso. En ese tiempo, justo salió otro curso que me fui a tomar a Estados Unidos para ver qué salía, me motivaron un chorro y eso. Y de repente, en el verano, salen los resultados y resulta que sí me aceptaron, ¿no? Entonces, no quería hacer tanto drama, pero me aceptaron en la escuela. Entonces, entro al segundo año por colocación de los 87 personas que íbamos, de varones que íbamos a entrar a la escuela, aceptaron a dos para ese segundo año por colocación y yo era uno de ellos. Entonces, empieza ahora sí este camino en la danza que yo llamo en mi vida que fue como el parteaguas, ¿no? O sea, yo de repente veo como que tengo ahí una hormiguita con un elefante en mi cabeza que está agarrando como las riendas y siento que iba viviendo la vida así, como zombie. No sé si a veces se han sentido así o han visto gente así que yo los veo luego en Nueva York o en la Ciudad de México. O sea, vayan al metro y es como la gente en automático, ¿no? Y hubo un tiempo que me estuve sintiendo así en mi vida. O sea, que todo era en automático como que nada más le dije a esa hormiguita agarra las riendas y llévame nada más para allá, ¿no? O sea, nada más no me desvíes tanto. Y así iba. En el momento que logré entrar a esta escuela y llegué el primer día toqué esos salones y estar escuchando esos pasillos de música y gritos también de maestros y todo esto fue ¡Wow! ¿no? Esto es lo que quería en mi vida. Desperté y ahora sí digamos que fue el sueño, ¿no? Estar desayunando, comiendo, cenando y soñando arte, danza y bueno, ya tal vez al siguiente día ya no estaba tan padre porque todo dolía muchísimo, ¿no? Pero bueno, o sea, voy un año a la Escuela Superior de Música en Monterrey empiezo a destacar en este grupo normalmente hay una broma que luego hago de que digo que me digo que soy el o siempre había sido como el underdog que es como el estudiante que le das o sea, que no le das un peso, ¿no? O sea, es como que pues, que le eche ganas nada más como que lo tengo ahí, ¿no? Entonces, siempre como que había sido así, ¿no? Como que no me tomaban tanto en cuenta y era como el que el del pie de bolillo o el que no tiene las condiciones porque no, o sea, también por la edad en la que había entrado y eso no desarrollé muchas cosas que igual de otra manera se hubieran desarrollado. tienes que tener mucha flexibilidad en los pies para ser un bailarín de ballet o que te tienes que tener las piernas hasta acá tienes que medir uno 75 o más si eres un hombre tienes que tener una figura súper delgada y digo, pues realmente soy un poco más latino estoy un poco más musculoso estoy chaparrito no tengo los pies que me dicen que tengo que tener y me dicen que cuando ya estás después de los 17 años tu cuerpo ya no se desarrolla o ya no lo puedes modificar tanto, ¿no? Entonces era como pues, pues bueno, ¿no? O sea, a veces las palabras que te dicen muchos de los maestros no se las lleva el viento a veces sí se taladran ahí y son las cositas que te empiezan a taladrar y esto fue mucho de la experiencia que fui teniendo aquí la platico no por quejarme de los maestros de hecho es un muy buen ejemplo que después les platico cómo con esos maestros empezamos a cambiar las formas porque realmente empiezan a crear mucha frustración y digamos traumas en el ballet creo que es una de las carreras que más traumas generan porque no es como un atleta normal entrenamos de 6 a 8 horas al día de lunes bueno, en mi caso de martes a domingo y nos piden a diferencia de un jugador de fútbol por ejemplo no importa cómo te veas mientras seas rápido mientras estés fuerte mientras puedas destacar ¿cierto? pero como bailarín tienes que tener una cierta figura que se debe de hacer de cierta forma entonces estás como en los límites casi, casi entonces de alguna forma es una carrera que todo el tiempo te está juzgando y se te juzga por físico genética estereotipos que hay entonces resulta que dentro de la superior empiezo a desarrollar empiezo a crecer gracias también a este apoyo que fui teniendo de los maestros me ofrecen una beca para irme a estudiar a The Rock School for Dance Education en Filadelfia fue una beca completa que de hecho también hay otro mexicano increíble que admiro muchísimo Isaac Hernández que tuvo la oportunidad de estudiar ahí también entro a esta escuela y de repente de ser ya de los mejores en México o de la escuela que estaba ahí en Monterrey llegas a esta escuela y dices chas o sea el nivel está muy cañón o sea que estaba que estaba haciendo acá empiezo a ver a estas personas que a veces nada más veía en YouTube o veía en la televisión o veían muchos y digo estoy tomando clase con la persona que solo que admiraba tanto que por eso empecé a bailar pero ya que estás ahí de repente dices híjole o sea pues te toca competir contra ellos y es cuando se viene difícil pero una de las cosas que aprendí cuando estuve en la Rock School en Filadelfia además de un choque cultural de estar con japoneses chinos americanos canadienses de todas partes del mundo que había ahí realmente te das cuenta hasta en la disciplina o sea la disciplina de los japoneses para trabajar lo competitivo que son los americanos o sea no sé muchas de estas cosas y empiezas a armar un híbrido creo que el beneficio o las ventajas de exponerte a este tipo de experiencias es que te empiezan a hacer como un híbrido y puedes obtener lo mejor o también lo peor de cada cosa realmente traté de ser muy consciente que iba obteniendo y esto empieza a hacer que suba mi nivel ahora llega un momento en esta etapa en la escuela que digo realmente no sé qué es lo que quiero hacer si realmente la voy a hacer era difícil al inicio entrar a una escuela para estar estudiando el ballet y era como así de que wow si no entras a esas escuelas pues no la vas a hacer pero ahora ya estás dentro de esas escuelas ya estás dentro de estos lugares y es como cualquier otra carrera artística en Broadway o en la actuación en cualquier carrera también no nada más académicas también hablando el paso a profesional a realmente a dedicarte a eso a vivir de eso y qué pasa cuando estás en una carrera que millones de personas quieren estar y hay muy pocas ofertas laborales o muy pocas oportunidades para que alguien trabaje o sea cuántas compañías de ballet hay en el planeta cuántos lugares para primeros bailarines hay en el planeta solo hay uno en una compañía entonces muchas de estas cosas fue como que realmente no sé si valga la pena no sé si vaya a ser una carrera mediocre vaya a ser algo qué voy a hacer resulta que justo en una ahorita les voy a enseñar un videíto empiezo empiezo a moverme me voy a Nueva York logro conseguir una beca en el School of American Ballet de Nueva York de ahí empiezo a conocer todas estas compañías y eso empiezo a hacer audiciones y resulta que recibo alrededor de 28 ofertas desde en la escala de Milán en Orlando y empiezo a ver todas así de que wow o sea sí sí me agarraron o sea sí me aceptaron estas compañías se los platico rápido pero realmente fue mucho drama y mucho llorar y mucho de no me aceptaba ni esto pero después cuando ya recibes todas estas ofertas dices wow o sea ahora tengo que tengo que elegir ¿no? y cuál será la mejor cuál será la mejor opción entonces hay como ciertos top de compañías para los bailarines en el planeta y yo no me quise ir a los top me quise ir también a algo que a mí me fuera a ser feliz yo estaba pensando mucho en dónde quería vivir en qué calidad de vida quería tener con qué personas quería estar dije quiero estar cerca de familia quiero estar cerca de México también y pues San Diego cumplía esas características hablé con el director de la compañía de San Diego y me gustó mucho el approach que tuve con él entonces llego a San Diego y el primer el primer como como descubrimiento que hice en mi carrera o en la trayectoria para decírselo rápido es que todo lo que me decían los maestros o todas las razones que me decían por las cuales no la iba a hacer de que mi estatura de que mis pies de que mi color de piel también a veces en el extranjero que por eso no la iba a hacer fue creo que todo por lo que me contrató el ballet de San Diego porque el primer el primer show que se iba a dar en la compañía era el libro de la selva entonces querían a un bailarín que fuera chaparrito querían a un bailarín que fuera a comparación de los americanos o canadienses y eso que fue se veía morenito este querían que fuera alguien carismático que fuera saltarín que fuera así como más como más locochón y como que tengo esa energía normalmente yo en el escenario y resulta que cuando llego y hacen el cast y me ponen de Mowgli fue así como wow y de repente entro el primer día al salón de clases y entra una bailarina y desde que se para o sea tú te das cuenta no sé si ustedes se dan cuenta en las posturas de las personas desde cómo caminan y eso qué tipo de personas son o sea se nota se nota se respira la seguridad o la esencia de las personas desde cómo caminan entonces esta chica entra al salón y dije ella es la primera bailarina y está chiquita entonces dije por eso me contrataron también y había visto al primer bailarín que estaba antes pues era un alemán como de casi dos metros pues digo parecía una pared atrás de ella entonces fue como que dije wow o sea realmente hay un lugar para ti en el planeta solo es realmente ser inteligentes en cómo buscas esas oportunidades y ser paciente también en encontrarlas yo no había sabido eso hasta que me tocó llegar y vi la bailarina y vi que me habían castigado para Mowgli porque no sabía ni qué estaba haciendo ahí ni por qué me habían aceptado entonces resulta que hago el papel de Mowgli justo otra cosa importante es que nunca sabes quién te está viendo ni quién está ahí y en ese día que di el primer show de Mowgli me preparé un montón tienes que estudiar hasta tus no estudio guiones como los actores pero estudias tu personaje tienes que ponerte en tu personaje aparte de bailar también actúas y resulta que termina esta función y como una semana después sale una crítica en Hollywood hablando de mí o sea del personaje que había hecho un crítico habló cosas muy padres de mí en Hollywood y eso hizo que una filántropa muy importante de California digamos que escribiera un cheque a la compañía a mi nombre para que me pudieran conservar por los siguientes cinco años en el ballet de San Diego entonces es algo importante porque si han tenido alguna vez un approach o conocen todos estos procesos de visas de trabajo y en específico para artistas es un proceso complicado y digamos caro que no normalmente no muchos artistas podemos pagar o se pueden pagar pero bueno en ese momento realmente tuve como una digamos que una lotería con eso que fue también fruto de mucho trabajo de ahí me empiezan a dar roles principales hasta que me nombran primer bailarín del ballet de San Diego y he tenido oportunidad de hacer Romeo en Romeo y Julieta el cascanueces que ahorita el viernes tengo funciones en Idaho entonces los que quieran ir para allá pero bueno o sea empieza este sueño digamos de empezar a bailar en un ballet a lo que ahora sí es ser profesional ¿no? pararte frente a audiencias y en los mejores escenarios empiezan a llegarme también invitaciones para ir a participar en galas en Corea en China en Bulgaria en Latinoamérica no tantas en México pero ahí van saliendo más en México y empiezan a salir cosas así no hasta competencias empiezo a ganar también premios y justo de ahí de que se empieza digamos empiezo a hacer un poquito más de ruido con mi carrera la Secretaría de Cultura del Estado de México me habla y me nombran embajador de las artes escénicas del Estado de México ¿no? entonces gracias a esta a esta oportunidad se empiezan a crear muchas alianzas también para varios de los proyectos e iniciativas que yo desde hace mucho ya con el equipo estábamos como como maquineando o sea todo esto se los digo con el equipo porque nadie hace nada solo siempre hay familia o personas que te están apoyando y resulta que dijimos hemos descubierto que realmente en México hay muchas cosas que a veces se omiten sobre el construir una carrera en esto o sea como que es muy celoso el ambiente de que no compartas cosas que a veces son o sea ¿por qué no lo compartes? o sea que le vaya bien a la otra persona también o sea dale no les pongas trabas mejor facilita esa información y dijimos deberíamos de crear como un sistema o alguna cosa que permitamos enseñarles a los chicos como no tropezarse con las mismas cosas que no deberían de estarse tropezando ya ¿no? yo veo en Estados Unidos por ejemplo y es como esas cosas son muy obvias y aquí en México a veces es como que como el santo grial ¿no? así de que wow o sea descubrimos algo y es como sí o sea entiendo porque yo también estaba acá y no lo sabía hasta que me fui ¿no? pero digo entonces vamos a hacer esto vamos a hacer una organización que permita esto y ahí es donde nace la fundación ¿no? creamos esta organización con ese fin hay artistas hay artistas y hay personas que no saben a veces ni crear un currículum ¿no? entonces desde cosas tan básicas empezamos a formarlos ahorita tenemos talleres que que no solamente enseñamos a los chicos en el ballet ni los conectamos con oportunidades de ballet no todo mundo puede ser un bailarín de ballet o un artista o un cantante o un músico no todo mundo puede quizás hacerlo de forma profesional ¿no? pero algo interesante que empezamos a descubrir es necesitamos más personas con otro tipo de preparación que puedan aportar a esta industria o sea necesitamos abogados o abogadas que puedan aportar a la danza más ¿no? o sea que sepan proteger a los artistas que sepan negociar por los artistas también necesitamos quizás más políticos más empresarios más personas que tengan una sensibilidad por digamos las industrias creativas en general ¿no? y las artes si es mucho de lo que hemos estado de alguna forma empujando a través de estas iniciativas si en algún momento tienen oportunidad de escuchar algunos de nuestros programas son abiertos también a la sociedad en general tenemos muchas funciones y proyectos donde enseñamos a estos chicos y se presentan en diferentes estados de la república para que puedan y tengan la oportunidad y son gratuitos entonces bueno es un poquito de lo que les quería platicar de la fundación también actualmente tenemos el proyecto de Golden Door que es un o sea derivado de todo esto dijimos necesitamos construir y fortalecer las comunidades colaborativas dentro de estas industrias ¿no? entonces ¿de qué forma podemos hacer que todo el mundo se beneficie del arte y la creatividad? no es para unos pocos y arte tampoco solamente es pintura yo tengo amigos que son traders y se consideran artistas ¿no? del trading o se consideran artistas o sea todo el mundo de alguna manera se puede identificar con alguna forma de arte o creatividad si no si no te consideras un creativo nada más te voy a poner a pensar que si tienes hijos el día que te falte dinero tal vez para darles comida a tus hijos seguro vas a ser creativo para sacar una idea ¿no? de cómo solucionarlo entonces de alguna forma acercarse a todas estas disciplinas o acercarse a todas estas actividades facilitan ese tipo de procesos mentales llamémoslo así ok y ahora sí ya voy a concluir muy rápido hace mucho tiempo escuché una conferencia que estaba dando Steve Jobs en Stanford yo creo que por ahí la han escuchado o si la quieren ver en YouTube es una conferencia súper buena y hay una parte en la que él habla de los puntos de que confíes en cómo se van uniendo los puntos ¿no? de repente yo decía ¿qué hacía vendiendo ensaladas? ¿qué hacía un día hasta lavando el baño y el otro día siendo administrador y el otro día vendiendo franquillas y el otro día en una expo y el otro día dando conferencias y luego bailando y luego y todo este todos esos puntos que a veces no sé si les ha pasado que no saben ni por qué razón los están haciendo pero en algún momento de su vida empieza a llegar como una digo bueno esto me está funcionando para hacer esto y el otro y todavía hay cosas que digo no sé ni para qué me van a funcionar pero confío en que se van a unir esos puntos ¿no? entonces algo que aprendí de esto es confía en cómo se van confía cómo se van uniendo los puntos otra cosa que en mi historia he ido aprendiendo y que quisiera compartirles es que sigan su pasión y esa corazonada de lo que saben que los hará felices ya sé es bien cursi y eso pero realmente jamás me voy a arrepentir de la oportunidad que tuve y de la oportunidad y del bueno de los pantalones que tuve para tomar ciertas decisiones de hacer lo que de lo que me apasionaba ¿no? sigue lo que te va a dar algo estable sigue lo que seguro ¿por qué no mejor sigues lo que te apasiona y buscas rápido la forma de hacer con eso? o sea de vivir bien de eso y que lo puedas hacer en grande ¿no? entonces sigues acorazonada de lo que te hará feliz lo único que te puedo decir es que a veces es incierto no sé en qué edad estés he conocido personas que toman esa decisión a los 60 años y realmente nunca se arrepienten y personas que la llegan a tomar a los 9 años y nunca se arrepienten tampoco ¿no? entonces realmente si es algo que viene de intuición o de que realmente lo sientes hazlo lo único que te puedo decir es que va a valer la pena me dejo llevar ahora mucho en ese aspecto y no es nada espiritual es realmente algo que creo que tu ser tu corazón ya sabe a dónde tienes que ir y a qué tienes que hacer la tercera cosa que quiero decirte es renuncia a la normalidad si eres una persona que realmente quiere hacer cosas extraordinarias quieres digamos ser un maestro quieres vivir una vida extraordinaria ninguna persona que quiere ser normal va a poder vivir una vida extraordinaria y eso viene desde nuestro vocabulario o sea que hoy sea un día normal pues ya desde ahí estás declarando que quieres normalidad o sea no quiero ser una persona normal que mi vida sea tranquila bueno entonces no pidas que tengas mucha abundancia en muchas otras cosas porque desde ahí empieza desde cómo hablamos desde cómo actuamos desde cómo nos movemos lo que mejor les podría decir es que no conozco a nadie todavía que por muchísimo tiempo sea feliz en la normalidad entonces es algo que promuevo salirnos de la normalidad o sea tratar de no ser normales o bueno no tratar no ser normales y salir de eso y he descubierto como para mí y según yo no les quiero decir que lo sigan así pero según yo y para mí he encontrado unos siete bis que me han funcionado y que los estuve aterrizando que es el el primero es el be authentic with your true self sea auténtico básicamente contigo mismo aquí puse la torta de huevo con mayonesa este ejemplo lo pongo porque cuando iba a la escuela de chiquito era muy chistoso porque mi mamá siempre nos mandaba una torta un sándwich de huevo con mayonesa y este ya sabes no sé si les gusta pero a mí me encantaba son deliciosas esas tortas y resulta que siempre que llegaba la abría en el salón y apestabas el salón y era así como de que el grupito de los así de las fresillas y eso te decía como que que asco te mandan lunch y una torta de huevo y si tienen frijoles peor y entonces es delicioso y es buenísimo para ti pero no sé por qué hay esta mentalidad a veces como en esas edades que lo que hacía realmente era o sea me avergüenzo de haberlo hecho pero agarraba la torta y la tiraba y era así como a mí no me gusta pero pues y era como por pertenecer ¿qué pasa cuando empezamos a hacer eso desde chiquitos? te empiezas a alejar de lo que realmente eres lo puse con una torta de huevo pero porque a mí me encantan las tortas de huevo y te empiezas a alejar de algo que te gusta y de algo que realmente quieres por querer encajar en un molde y eso ya te empieza a hacer si no eres tú mismo ¿cómo vas a saber realmente qué quieres hacer y qué te apasiona si no te acercas a lo que más amas y por querer encajar o por no salirte de lo que la gente dice que debes de hacer de cierta forma o hacer de cierta forma entonces a mí y según yo me funciona y me sigue funcionando el segundo be astute and clever ¿a qué me refiero con astuto y es que no quiero decir como inteligente pero bueno en astuto me refiero es ser creativo para poner las situaciones a tu favor la persona que es astuta a veces el astuto se ve como que es el gandalla no es cierto o sea ser astuto realmente es una persona que es suficientemente inteligente y que aprovecha todo lo que tiene a su favor y sus recursos para ponerlos a su favor y en el clever dice sé ingenioso y habilidoso para idear con tus dones o talentos a diferencia de nada más ser inteligente creo que clever es algo que que traes que todo el mundo trae pero tienes que aprender a descubrir esos dones y esos talentos que tienes y ponerlos también como decía a tu favor si no eres auténtico contigo mismo nunca vas a descubrir realmente cuáles son tus dones y por eso a veces que a muchas personas o a muchos a veces en muchas cosas nos sigue costando identificar cuáles son nuestros dones y cuáles son talentos y cuáles son nuestras fortalezas porque no nos acercamos entonces regresa a tu esencia regresa a lo que eres y vas a ver que vas a empezar a descubrir muchas más de esas cosas el tercero ser revolucionario ser disruptivo ser persuasivo y no sigas al status quo tiene mucho la mucha conexión con lo que hemos estado hablando pero realmente ser revolucionario no te estoy diciendo que seas un rebelde sin causa nada más o sea realmente sigue tus creencias sigue en lo que tú crees no en lo que creas que a veces no tienes que pedir ni opinión cuando tú tienes algo aquí en tu cabeza solamente tienes que tienes que accionar y hacerlo diferente entonces revoluciona las cosas y hazlo diferente y que no te importe lo que piensen los demás a veces también cuatro be outstanding en outstanding me identifico es ser sobresaliente hay un ejemplo que doy aquí que digo en los tiempos de antes hoy en día ser malo en algo te genera dolor o sea es doloroso no poder destacar en algo duele a todos nos duele cuando no progresas nos duele o sea es como que nos frustramos nos bajoneamos estamos así antes siento que decir que eras bueno pues era bueno o sea eres un buen novio eres un buen esposo eres una buena pareja y eso pero ahora no sé si se han dado cuenta porque lo veo con muchos chavos y muchos amigos que les voy a dar un ejemplo bien bien claro un día llegó una amiga diciéndome es que mi novio me puso el cuerno y soy una novia tan buena con él no creo que quería ser mala onda pero en mi cabeza estaba así de que es que en el mundo de hoy en día ser bueno te hace fracasado porque ya la gente está en otro nivel digo antes para saltarme es digamos la excelencia hace tiempo era como el top de todo busca la excelencia pero ahora ser excelente te va a dar muy buenos resultados ahora creo que ser sobresaliente es lo que hace que llegues a otro tipo de niveles que es ser sobresaliente es simplemente ver lo que están haciendo los top y no tienes que hacer mucho más solamente tienes que dar un pasito más que ellos y ya entonces como llegas ahí a veces es un poquito como de que para ser muy bueno en algo tienes que dar un mega salto y exigirte demasiado para sobresalir ya estás ahí luego para ser ahora excelente es un salto extraordinario o sea de que wow ya estás en la excelencia pero a veces nada más para ser sobresaliente solamente tienes que dar un paso ya no son esos mega mega saltos entonces es quizás estos ejemplos estas imágenes que luego vemos del diamante que está acabando y eso ya estaba tal vez le faltaba poquito pero se va y se va al otro porque vio que otra persona está haciendo otra cosa y se quiere ir a otra entonces sé sobresaliente cinco be a hustler hustler se está poniendo mucho de moda esta palabra que es literalmente empujar ser de estas personas workaholics apasionados y determinados a tener éxito simplemente significa eso realmente considero que en los tiempos que vivimos hoy en día es muy importante ser una persona que toma acción masiva en las cosas o sea en el momento que tienes una idea en el momento que quieres desarrollar algo pum implementas actividad inmediatamente y empiezas a tener resultados también entonces según yo funciona mucho que sean hustler que sean personas que están empujando 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 la sexta be we o sea esta la puse de antes creo que se enseñaba mucho mi familia no nos lo enseñó o sea creo que eso es algo que agradezco mucho de ser independientes o sea tienes que buscar ser independiente realmente díganme quien en el planeta es independiente nadie es independiente todos somos seres interdependientes aunque digas me salí de mi casa sí pero ahora dependes del patrón que te está pagando para que tú puedas pagar tu otra casa necesito ir a algún lado necesitas de un vehículo que alguien más construyó para que te puedas transportar tú realmente no podemos ser independientes no somos seres independientes dependemos de los demás dependemos de más personas de más cosas a eso me refiero con el be we o sea creo que también el planeta ha estado agarrando una conciencia más de comunidades es acerca de nosotros no de ti nada más o de mí es de nosotros cuando se trabaja en equipos en comunidades se pueden construir cosas más grandiosas que si hicieras algo tú solo y esto es algo que he aprendido yo también con el equipo o sea todo lo que hemos construido es nadie que construya algo realmente extraordinario o que valga la pena lo hizo solo se requieren muchos corazones y muchas manos aportando a una visión o a una misión o a muchas causas para que se logren cosas extraordinarias eso ha aprendido entonces júntense con comunidades y por último este podemos poner el audio bueno que era y no 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 pero tengo algo que decir y he buscado formas únicas de buscar comunicarlo a través de la danza, a través de la voz a través de muchas formas y en esto, justo desde la primera oportunidad que tuve de ver esta película que estaba en Filadelfia cuando empecé a hacer estas audiciones a las compañías normalmente todos audicionan y dicen, ah, les quieren hacer la barba a todos los directores, es que esa compañía es mi compañía del sueño y quiero estar ahí porque es lo mejor y digo, no quiero hacer una carta genérica, o sea, genérica pero que tenga una voz mía que venga un mensaje de lo que yo quiero realmente transmitir y no ser barbero con nadie entonces, mando esta carta escribo muchas de las misiones de la misión que yo quiero construir en mi vida entonces, realmente dije realmente, ¿cuántos chicos en este mundo están pensando en qué misión van a compartir? o sea, ¿qué quieren hacer a través de bailar? entonces, empiezo a explicar en esta carta, luego se las enseño para que, o se las mando si quieren buscarme y sí contesto en el Instagram y le digo al director o sea, todo lo que quería le digo, quiero usar esta plataforma no le quiero decir que es la compañía de mis sueños tal vez puede ser que sí no lo voy a saber hasta que ya esté ahí le digo, pero quiero que me permita un vehículo que me, o sea, que me permita comunicar mucho de lo que yo quiero comunicar a través de lo que de lo que soy como artista como bailarín y creo que esta es una muy buena oportunidad básicamente, ¿no? en resumen le digo, me motiva el liderazgo quiero inspirar y quiero influenciar a las nuevas generaciones que no han tenido esas oportunidades que a mí se me han presentado y quisiera enseñarles también cómo pueden hacerlo y que realmente es posible esta película fue la que me hizo escribir esa carta o sea, porque dije ahí viene todo solamente tienes que tener un mensaje y buscar la forma única de comunicarlo y eso te puede hacer uno en un millón y por ende eso te transforma en una persona extraordinaria que es el séptimo B que es extraordinario así como la palabra lo dice si ustedes la parten a la mitad dice extra al ordinario simplemente cualquier top de persona que tú te propongas ser o quisieras llegar a ser como o te has buscado o tu mejor versión digamos que la única diferencia son pequeños extras todos los días que de aquí a cinco años o a un año o a diez años sumados se transforman en un ser extraordinario esto yo lo descubrí con mi carrera llevo bailando siete años normalmente la carrera de bailarín para estudiar dura ocho años después de que estudian entran a una compañía y una vez que están en una compañía normalmente tardan alrededor de siete años en promedio siete a catorce años en que un artista o un bailarín de ballet se convierte en un primer bailarín entonces estudié dos años en una escuela de ballet estudié un año en Monterrey estudié un año en Filadelfia entré a una compañía de ballet y me hice primer bailarín entonces no es tampoco si creo que son golpes de suerte también creo que es ciertas fortalezas y experiencias que tiene diferentes cada persona y es como esas fortalezas que tú tienes las aprovechas a tu favor para que lo puedas lograr y eso creo que es lo que te hace extraordinario y por último quería compartirles que no hay no hay palabra escrita o ruego verbal que te enseñe o que enseña nuestra juventud lo que debería hacer ni tampoco todos los libros en bibliotecas o estantes sino lo que los maestros son eso es lo que la juventud aprende ahora que he tenido la oportunidad de ser maestro también hasta en el ballet y en otras cosas y también desde el aspecto de los maestros no les quiero poner el video se los recomiendo que lo vean es de la película de Rocky pero bueno de esta película de Rocky a veces ser maestro me ha tocado llegar con alumnitas que me ha he tenido la oportunidad realmente hasta bendición digo de que son las que a veces me motivan a ser mejor estudiante también o mejor persona y a veces vives nada más por estas personas hay veces que luego no encuentras ni siquiera porque tú sigues haciendo cosas pero llega un alumno que tienes que dices que hambre tiene de hacer cosas que hambre tiene de salir adelante es esa persona que siempre te pide más en una generación o que te está diciendo no quiero más y a veces tenemos en nuestro poder realmente matarle a una persona o cortarle las alas en sus sueños o hacerlos una persona en un millón entonces eso es como quizás el mensaje más importante que quisiera dejarles que realmente como docentes o en la parte de educación como educadores tienen realmente usted es un poder extraordinario se los comparto como con mis maestros o sea si no hubiera sido por ciertas personas que ahí justo les mostré en unas fotos si no hubiera sido por ellos nunca me lo hubiera creído tampoco y hay veces que puedes decir cosas que dices híjole me arrepiento que te lo dije de esa forma porque te traumé quizás pero hay veces que si realmente nada más decir una persona creo en ti no importa si estás o sea no se dediquen a las artes y eso ni tampoco lo quieran hacer las artes pero el simple hecho de que le digan a una persona eso o que apoyen a un chico que quiera hacer una carrera en esto realmente que se puede vivir muy bien y en cerrar con la herramienta de movilidad social en el arte o sea yo he descubierto que en específico las artes también en el emprendimiento por ejemplo y en algunas otras cosas pero en específico hablando de las artes una movilidad social es una herramienta que te permite moverte de estatus económicos mucho más sencillo entonces son carreras que te permiten realmente darle un giro que si estás aquí puedes ahora estar en el otro nivel del planeta en el otro momento o sea te permiten moverte de estos estatus diferentes formas entonces solo se los dejo a consideración de ustedes antes de irnos quisiera hacer un ejercicio para nada más para como si pueden levantarse rapidísimo todos este es un ejercicio que hacemos en una clase de ballet se llama pliés y gran pliés que es en francés significa doblar es la preparación para los saltos y con la que empezamos a calentar entonces nada más rapidísimo esta se llama primera posición todos en primera posición ajá luego apunten el pie y dan un paso ahí ajá esta se llama segunda posición luego cierren aquí no lo crucen todo nada más así como la mitad tercera posición quinta posición y cuarta posición me fui y sexta entonces vamos a hacer nada más vamos a hacer la primera posición la segunda posición y la quinta posición si vamos me van a ir siguiendo van a soltarme la música rapidísimo ya para irnos cinco brazos y plié uno nada más subro piernas estiro y plié estiro y vamos hasta abajo ahora y gran plié cuidado con las que traen tacones pompas adentro abdomen adentro segunda posición y plié estiro ajá plié de nuevo estiro y gran plié hasta abajo hasta abajo hasta abajo arriba apunto quinta posición y plié en quinta estiro plié estiro y gran plié voy abajo 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 eso ahora ahí voy a relevé nada más subo de puntitas relevé 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 arriba arriba cierren los ojos ahí traten de cerrar los ojos balance 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 y termino bien quería darles un ejemplo muchas gracias a todos realmente esto es lo que hacemos el pan de cada día de un bailarín espero que un poquito de la historia que les compartí haya podido servirles de algo alguna frase alguna palabra alguna vivencia que pueda hacerles algo espero que haya sido de provecho y muchísimas gracias de nuevo tenemos muchas gracias donatiu bueno no sé si quieras bailar a petición del público pero bueno agradecemos tu plática la verdad es que es un orgullo para tenerte aquí en Jalisco eres un orgullo para el país y representas muy orgullosamente al país pues en todas partes del mundo especialmente ahí en San Francisco Estados Unidos y pues a nombre de la Secretaría de Educación pues queremos otorgarte un reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación y invitamos a la maestra Carmen Yolanda Quintero titular de SEME ¿qué tal maestra? un placer de verdad estimado donatiu gracias un gusto para nosotros era un sueño también que estuviera donatiu en este escenario tenerlo aquí no solamente como embajador mexicano sino pensar la educación diferente la importancia de las artes la importancia de la sensibilidad es parte fundamental para educar para la vida de verdad este reconocimiento lleva el corazón de muchos maestros que sé que agradecen que estés en este escenario bienvenido y muchas gracias 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 gracias